¡Suscríbete al canal! Les pido un aplauso por contrato. Lo que quieras, te lo tengo. Estamos seguros que este va a ser un gran producto. ¿Un gran producto por qué? El comercial lo dice un poco rápido, marca un montón de diferenciadores. Pero entre todos los diferenciadores está la programación. Nosotros pensamos en la programación favorita. Todos los estudios que hicimos nos mostraban que los sectores más populares marcaban una decisión de compra en el precio, pero sobre todo la decisión de compra era entretenimiento para los niños. Los hogares más populares no tienen otras alternativas, no tienen posibilidad de salir al cine, no tienen posibilidad de ir a comer afuera. El televisor es el centro de la casa, es donde invierten gran parte de su dinero y los niños son el centro de esos hogares. Los nueve canales infantiles que se ofrecen en Venezuela en Televisión Paga, los nueve van a estar en el servicio más básico, que va a ser de 78 canales por 169 bolívares. Este, de por sí, va a ser un gran diferenciador en la toma de decisión, cuando uno piensa, tengo chicos en casa, este servicio. En el plan más básico no tengo que comprar el plan superior, el Platinum ni el que le sigue. Con el más básico tengo todos los canales infantiles. ¿Cuál es el segundo diferenciador? Esta cajita que ustedes ven ahí, con solo ponerle un pendrive, graba la programación, la pausa, como los set-up boxes sofisticados que tenemos las compañías de cable o las otras compañías satelitales. Esto es muy simple porque cualquiera puede adquirir un pendrive de un giga y graba una hora o de 128 gigas y graba más de 100 horas. Y de una manera muy fácil, lo enchufa, la máquina lo reconoce y empieza a grabar. Este es otro gran diferenciador. El tercero es que ninguna compañía de televisión prepaga en Venezuela permite tener dos decodificadores con una sola antena. Con InterSatelital van a poder tener dos decodificadores y no tienen que pagar un segundo contrato, sino que solo pagan 41 bolívares por la programación espejo. El otro gran diferenciador son los canales HD. Quizás suene un poco extraño que pensemos en canales HD cuando estamos hablando de un producto pensado en prepago y pensado para los sectores más populares. Pero los estudios nos demostraron que el segmento de televisores nuevos HD en los sectores más populares crece 200% por año. Es impresionante cuando uno lo ve porque empieza a entender que priorizan gran parte de su gasto en comprarse un televisor que es el centro de la casa. ¿Y esto qué pasaba cuando nosotros lo vimos? Pasaba que cuando ellos van a comprar un producto prepago, ningún proveedor le está ofreciendo la posibilidad de, si es por prepago, tener canales HD. Es decir, tienen un televisor sofisticado, un televisor HD y no pueden ver canales HD porque solamente lo pueden hacer si domicilian su pago. Con Inter van a tener en el paquete básico dos canales HD gratis. Aparte va a haber un paquete de canales HD extra. Pero en el básico, ya comprando el paquete más básico van a poder ver dos canales HD. Y no dos canales cualquiera, son dos canales de cine y series de los favoritos en ese segmento porque la mayoría de las películas están dobladas y no están subtituladas, que es la preferencia de este target. Recarga fácil. Esta fue otra cosa que nos pusimos a pensar cómo realizar porque era el secreto del éxito de este lanzamiento. Esto se va a poder pagar de múltiples formas. De forma telefónica, llamando a nuestro call center, pasando tu tarjeta de crédito o yendo a la página web y poniendo la cuenta bancaria o pasar por nuestras oficinas y pagar en efectivo. Pero sustancialmente sabemos que este va a ser un producto donde el secreto va a estar en la compra de las tarjetas prepago. Cuando nosotros dijimos, bueno, ¿cómo creamos un sistema de tarjetas prepago? Nos encontramos que no es algo simple. Crear un software para administrar el sistema prepago es simple. Crear una distribución masiva de una tarjeta prepago para que cualquiera que compre este kit tenga una recarga fácil, tenga cualquier lugar para ir, no era fácil. Y dijimos, bueno, ¿quién nos puede ayudar en esto? Y lo primero que nos vino a la mente fue Osvaldo Cisneros. Osvaldo inventó el prepago. Y no lo inventó en Venezuela, prácticamente lo inventó para el mundo. Cuando la televisión celular llegaba a los niveles sociales más altos, él popularizó el servicio celular inventando el prepago cuando tenía su compañía Telcel. Pero el secreto no fue la idea, el secreto fue la idea y la implementación, porque él logró con su experiencia, imagino, de Coca-Cola o de Pepsi, no sé en cuál de las dos, pero cómo generar la distribución masiva de una tarjeta. Y ese fue el secreto del éxito. Y entonces dijimos, bueno, si vamos a hacer algo, hay que hacer con la recarga fácil, con cualquier tarjeta digital, uno puede adquirir el producto de, puede pagar el producto de televisión satelital de Inter. Y esto no es poca cosa, porque esto está en 40.000 puntos de venta en todo el país. Y es muy fácil, porque uno va, compra la tarjeta, se raspa, no sé bien cómo es el sistema, creo que se llama por teléfono, se hace una raspadita o algo así, pero le atiende una máquina y... No, no, Eduardo, déjame explicarlo mejor. Ok, acá ya no me meto. Hay cuatro maneras para recargar. Una, por medio de nuestra página web inter.com.be, otra, marcando asterisco Inter desde cualquier celular o a través de nuestras oficinas. Y la más fácil, activando la tarjeta digital prepago por el 0500 INTER 00 y listo. Este es tu Inter satelital. Y es que en Inter queremos hacerte la vida fácil. Es espectacular. La verdad que Cati lo hace tan bien, tan bien, tan bien, que hicimos decenas de tutoriales con Cati donde mostramos todas las funciones del decodificador, que de por sí es muy fácil usar, pero como el segmento al que apuntamos no tiene fácil acceso a nuestras oficinas, teníamos que hacersela fácil. Y una forma de hacersela fácil es esta decena de tutoriales que le muestran cómo grabar, cómo amar su agenda de canales favoritos como si fuera una receta de cocina. Cuando los vean se van a divertir porque lo explica facilísimo, no se hace un 8 como yo y la verdad que salieron espectaculares. Esta alianza que estamos haciendo con Digitel no solo es por las tarjetas de prepago. cuando empezamos a trabajar con Digitel nos dimos cuenta que teníamos más sinergias que explotar y encontramos que si unimos la fuerza de venta de Inter con todos sus agentes autorizados, con todos los agentes autorizados de Digitel que quieran comercializar nuestro producto, podemos llegar a tener 800 puntos de venta en todo el país que es una red de distribución impresionante, una gran fuerza de distribución para un gran producto y estoy convencido que esto va a ser parte determinante del éxito de Inter Satellital. Por último, les quiero decir que lo que sentíamos nosotros que Venezuela estaba necesitando un servicio satelital que cuente con una marca como es Inter que es de las más reconocidas en todo el país, la gente nos llama en el interior que no dicen televisión por cable, dicen Inter, es un genérico nos parecía que el mejor producto era otro determinante y Venezuela necesitaba un servicio con la mejor marca, el mejor producto y la mejor distribución. ¡Ey! ¡Te lo tengo! ¡No podía! Los dejo viendo el comercial una vez más, les agradezco a todos por estar aquí y bueno, si tienen para hacer entrevistas los voy a atender atrás en el backing y Orly también y todos los de Inter y de nuevo muchísimas gracias. Lo único que me falta aquí es que lleguen los canales favoritos de mi familia. ¡Te lo tengo! Los mejores canales pero en HD ¡Te lo tengo! Televisión HD pero prepago ¡Te lo tengo! Prepago pero con dos ecos ¡Te lo tengo! ¿Y si quiero grabar mi programa? ¡Te lo tengo! Ahora Inter también es satelital llega a todas partes en prepago con canales HD graba y hasta dos recodificadores por contrato lo que quieras ¡Te lo tengo! ¡Te lo tengo! ¡Te lo tengo! ¡Te lo tengo! ¡Te lo tengo!